Este es el noticiero de Comunicación 21. Debido a las intensas lluvias ocurridas hoy en Lerma, se generaron encharcamientos en varios puntos del municipio. El ayuntamiento de Lerma atiende las denuncias ciudadanas lo más pronto posible. Veanles bien la cara a estos policías de la Fiscalía Mexiquense, quienes fueron detenidos y separados del cargo por secuestrar a un empresario Enedomex argumentando una denuncia en su contra. Y para dejarlo ir le pidieron mucho dinero. Buscan a otro policía involucrado que ya fue dado de baja. Encuentran cadáver de mujer en Ixtapan de la Sal. Estaba reportada como desaparecida en el estado de Guerrero. Una triste historia. Erupción hace correr a visitantes. Ocurrió en la cuenca de Biscat en el Parque Yellowstone, visitada por sus características geológicas únicas como sus aguas termales, lagos y geysers. Tras denuncia ciudadana, rescatan en Ocoyoacaca dos peques de tres y un añito que habían dejado encerrados en una vivienda solos y sin comida. Este valiente sujeto fue atrapado por elementos de seguridad de Enedomex cuando golpeaba a su pareja en Gilotepec. La joven víctima apenas tiene 17 años. Esta es la historia de Sege, la loba gris que en redes sociales denuncian que es víctima de maltrato animal en el zoológico de Chapultepec. La realidad es que la naturaleza es cruel. Su hija asumió el liderato y la segregó de la manada porque es vieja. Aquí la historia. Emergencia en el Istal Popo en Amecameca, retiro religioso casi se vuelve tragedia y servicios de asistencia rescataron a 12 menores con hipotermia en la madrugada de lunes. ¿Sabías que puedes pasar tus vacaciones en hoteles de Lissé Mim? Hermosos destinos que ofrecen descuentos de hasta 25% y que no solo son para derechohabientes. Esta cruel mujer secuestró a una persona en Temoaya, la obligó a subir a un auto a punta de pistola, posteriormente fue localizada en Vida en las Trojes, ya fue vinculada a Proceso. Todos los detalles en www.comunicacion21.com.mx